Al parecer fueron hondazos que sufrieron estos vehículos que produjeron en uno de los colectivos la rotura total, el en el otro no, pero bueno, luego de receptar la denuncia hemos dado participación a la fiscalía, pero quiero que quede claro que la policía de la provincia bueno, desde ayer está haciendo recorridos por los lugares donde transitan los colectivos hemos estado coordinando con las empresas la seguridad que hemos prestado sobre todo en los horarios de salida de los micros de cada una de las empresas que no habíamos tenido, digamos, inconvenientes o situaciones relevantes en esta situación pero bueno, esta mañana se dio estos hechos puntuales que bueno, ahora la justicia seguramente va a investigar con la gente de la comisaría de Malvinas